Llegó a Tienda Mía una promo imperdible. Este 2, 3 y 4 de septiembre compra en 6 cuotas sin interés. Millones de productos de Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos pagando con tus tarjetas Galicia, visa crédito en TiendaMía.com. Además, el envío internacional es gratis y recibís en tu puerta a partir de los 10 días. Notebooks desde 25.000 pesos, tablets y iPads desde 15.000 pesos, aspiradoras robot desde 9.000 pesos, celulares Xiaomi desde 14.000 pesos y millones de productos más. TiendaMía.com, del mundo a tu puerta. ¡Gracias!